Desde niña supo que quería ser actriz, era una radioescucha frecuente de la XEW y su más grande anhelo era formar parte de ese grupo de estrellas que entretenía a millones de mexicanos. Silvia Pinal se salió con la suya. Pero para llegar a alcanzar sus propósitos no transitó un camino sencillo como ella misma reconoce. Mi vida ha tenido momentos de todo, muy felices, otros muy tristes, pero afortunadamente soy una mujer fuerte, mi familia son gente fuerte y yo. Estoy muy agradecida que siempre me ayudan a salir adelante, y aunque afirma que no ha visto la bioserie que produjo. Carla Estrada, agradece a sus compañeros el haber recreado su vida, estoy muy satisfecha, muy agradecida, muy emocionada, no he visto los episodios, los iré viendo uno a uno cada noche de transmisión, cuando ya tenga tiempo. Sé que han trabajado mucho y sé que estoy muy agradecida por el trabajo de mis compañeros. Tengo muchas ganas de ver qué hicieron. Sobre Itatí Cantoral recayó la responsabilidad de personificar a Silvia Pinal, uno de los más grandes desafíos que ha tenido, Silvia Pinal. Gracias a Dios tiene una vida de película. Pero también es una vida normal como la de cualquier mujer. No, tiene ningún exceso, nunca cayó en las drogas, ni en el alcohol, tuvo un divorcio muy joven, tuvo hijos muy joven, un padre biológico irresponsable y al tener más de cuatro matrimonios e igual número de divorcios, no tuvo un compañero en la vida. Su vida es inspiradora, señala Itatí, la serie muestra también parte de la historia de México, el nacimiento de la televisión, la conquista del voto por parte de la mujer, todo enlazado con la vida de Pinal. Sus matrimonios con Rafael Banqueix, quien la apoyó al inicio de su carrera, Gustavo Alatriste, quien la apoyó para que pudiera filmar con Luis Buñuel, el cantante Enrique Guzmán, con quien vivió un periodo de violencia doméstica y el político. Julio Hernández, Silvia siempre luchó en aquellas décadas por la igualdad de la mujer, porque la vieran como una artista en toda la extensión de la palabra, una profesional en su faceta de bailarina, de actriz, de cantante y entre la sociedad había el bla, bla, bla de que no era una mujer decente. Sacó adelante a todos sus hijos, Silvia, Pasquel, Viridiana, Alejandra y Luis Enrique y se enfrentó a la alta sociedad que se asustaba y les decían, como, eres hija o hijo de Silvia Pinal, hay que tener cuidado. Ella me deja su experiencia de una mujer empoderada. Desde su corta edad, que quiere ser artista, es tan hermoso ver que ella con los problemas más duros, más difíciles, que tuvo en la vida que no tienen que ver con violación, alcohol y drogas, sino con cosas cotidianas que, muchas mujeres viven como la violencia intrafamiliar y golpes, nos hubiéramos caído otras féminas o convertirlo en alcohólicas o drogadictas. O que la presión nos hubiera permeado a tal grado que nos dejara estáticas pero a Silvia Pinal le daba más fuerza como su trabajo no sólo de actriz, bailarina y empresaria teatral, agregó, y Tatía agregó que una de las frases que más la impactaron cuando platicó con Silvia Pinal es que le dijo que si volviera a nacer, se volvería a casar con Enrique Guzmán, solamente para tener de nueva cuenta a Alejandra y a Luis Enrique, sus hijos más pequeños como madre y mujer que es muy sabio lo que ella dice, porque en realidad lo más hermoso que tenemos. Cuando se da el contacto con otra persona son los hijos que nos dejaron. Entonces vuelvo a lo mismo. Si Silvia tuvo un buen matrimonio o no lo tuvo, lo más fantástico es que le dejaron dos personas que le salvaron la vida que son sus hijos, su ancla. Ella vive a través de sus hijos esa experiencia, que tan solo por ellos lo volvería a repetir, dijo la actriz. Y, sobre su personificación, dijo que no importa que la comparen. Yo estoy preparada para lo que sea. Estudié mucho la vida de Silvia Pinal, lo que quiero verdaderamente es que la vea el público y que debe saber que está hecha con el corazón. Silvia Pinal frente a ti se podrá ver a partir de hoy por el canal Las Estrellas y estará disponible en plataformas digitales a través de YouTube.